Cultura Física y Deporte, UBAC Héctor Rodríguez, encargado del Equipo Representativo de Atletismo de la UBAC, comentó que el medio Maratón UBAC es un evento sin fines de lucro organizado por los alumnos de la Licenciatura en Cultura Física y Deporte de la UBAC con el objetivo de promover el deporte y apoyar a diversas instituciones de asistencia social. Explicó que la organización de este evento de talla internacional implica para los jóvenes el desarrollo de habilidades de gestión y relaciones sociales y resaltó que lo más importante para organizar una carrera es asignar a cada persona una tarea para que el evento no presente contratiempos. Lo más importante que tenemos que tener en cuenta primero es la organización, designar a cada uno un papel importante, chicos que se van a encargar de los medios de comunicación, de algunos otros chicos que se encargan de los patrocinios. Hay que tener todo muy claro desde jueces, tener staff porque también es poner algunos otros implementos como vallas, tarimas, mismo abastecimiento para los atletas, para que sea una competencia sin algún aspecto externo que pueda perjudicar. El especialista en atletismo y entrenamiento deportivo de la UBAC invitó a la comunidad a participar en la tercera edición del medio maratón y correr juntos por la salud y la paz. Que participen en esta competencia, que nos ayuden a que esto sea grande, sea masivo y que sea una fiesta, una buena convivencia entre todos.